Aquí en Ogales, falta de precaución al manejar, siguen ocasionando accidentes, como el que le comento, cuando una mujer que argumentó una falla en el sistema de frenado volcó su automóvil cuando se dirigía al acceso a la Garita Mariposa, alrededor de las 7 de la mañana en el periférico final y calle Reforma. En el sitio se encontró volcado un sedán Malibu y la conductora, identificada como Carolina, dijo que al tratar de accionar los frenos, no le respondieron y perdió el control saliendo de la cinta asfáltica. En el accidente, la mujer resultó con algunos golpes contusos y una pequeña de 7 años fue trasladada al hospital con lesiones cervicales. Ambas, por fortuna, son reportadas como estables.